Vamos a hablar de recuerdo con los niños. Ok, atención, please, atención, escuchen. ¿Cuándo empiezan clases ustedes? 26. Ok. ¿Porvieron ustedes lo que se han aquí? ¿Tuvieron atento o no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ustedes están viviendo esto? ¿De aquí sí? Y si ustedes no se ponen en las manos del Señor, ¿qué futuro vamos a tener? Ok. Ok, escuchen. Niños, ¿oyeron lo que les andaba a hablar? ¿Ustedes no olvidaron esto? No olvidaron lo que hablaban aquí. Acá hay un niño, hijo de una mujer, que no es ni chicha ni ni botada, no es creyente. Ah, todo bien le tiene el bien viejo. Y a su grito le pidieron que hiciera algo que el niño sabía que no. Y el niño le dijo todo, que eso no lo permite, Dios va a estar ahí. Yo me quería soñar. Le voy a decir a tu mamá, diga. ¿Se dan a cosas? Pero, ¿qué futuro tenemos con el Toblipio? Si usted diga, ¿de cuánto te lo quiere traer? Los niños pasan cinco días en la escuela, ocho horas, si no me equivoco, diario, y al cuarto usted dos horas no lo quiere traer. ¿Y por qué nos dejamos entonces si nosotros estamos quebrados? ¿Verdad que necesitamos a Dios? ¿No les gustaría a los padres de estos niños pasar a orar con ellos acá? Para ser que se los patas de estos niños. Venga, venga. Aquí hay niños que ustedes saben muy bien, la batalla que ustedes tienen con ellos. Y ustedes mismos saben las rebeldías que muchas veces ellos tienen. Vamos, a mí no es que no es que no es. Los niños, los roguitos, se dan. Los ya, ¿eh? Se dan de los ojos. Orándolos. Orándolos, ¿eh? Lo vamos a hacer así en la de ojo como está. Hacerlo así. Yo entiendo que no vamos a poder poner cada familia, porque ya estamos así. Pero usted va ahora por su niño, por su nombre. Vamos, regresen por Dios. Orando. Los que están atrás, los que no tienen niños, los que han abusado, ayúdenos a orar. Todo el pueblo y la no vamos a ir. Hacemos niños orando, orando, orando. Oren en el Señor, digan el Señor ayuda a Dios. Vamos, orando, orando de su nombre. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a todos los niños, señor hermano. Gracias a todos los niños, padre mío. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.